Vámonos más No puede vivir sin ti Mi angustiado corazón Todita la noche cariñito me la paso en velas de amor Todo en ti pensando y por ti sufriendo Vuelve pedacito de mi vida yo te lo suplico por Dios No hagas desvinciado a mi corazón Que vacío hay en mi alma Que amargura en mi existir Siento que me haces falta Yo no sé vivir sin ti Todita la noche cariñito me la paso en velas de amor Todo en ti pensando y por ti sufriendo Vuelve pedacito de mi vida yo te lo suplico por Dios No hagas desvinciado a mi corazón ¿Cómo te fue por el río tercero? Sigue, 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 sigue Subiré a la montaña y lucharé por el río Si tu amor no me caña, seguirá siendo mío Si tu amor no me caña, seguirá siendo mío La montaña y lucharé por el río La montaña es mi amiga y tu amigo es el río La cumbia bendita será Si la bailas conmigo Si la bailas conmigo Si la bailas conmigo Sigue, sigue, sigue Seguimos con los grandes éxitos De la cumbia Canta Ferrari Esto que dice Si de lejos ves venir Un sombrero empaca y se ve La canoa llena y se ve Un hombre remando Si de lejos ves venir Una guayabera y se ve La canoa llena y se ve Un hombre remando soy yo Con regalos vengo yo a visitar En tu temblanco vengo yo a preguntar ¿A tu papá con tu mamá quieres ser? Cero de este servidor Juro que yo muy buen yerno seré Si yo lo sé, no quieren ser de mí Si yo lo sé, no quieren ser de mí Si yo lo sé, no quieren ser Un sombrero empaca y se ve Un sombrero empaca Un sombrero empaca y se ve Un sombrero empaca ¡Vamos, Carlitos! ¡Para ella! Los grandes éxitos de la cumbia Al estilo Ferrari en la noche del sábado